¿Por qué bajan los minutos de reproducción en Facebook? Hoy estuve haciendo un live muy breve en Instagram y una persona me preguntó ¿por qué bajan los minutos de reproducción? En cerca de dos meses me dijo que habían bajado mucho sus minutos de reproducción cuando le pregunté cómo trabajaba su contenido me dijo que sólo subía Reels entonces esa es la raíz del problema si ustedes sólo se ocupan en subir Reels y no en generar vídeos largos en poco tiempo van a perder esos minutos de reproducción recuerden que los minutos de reproducción lo dan los vídeos largos no los Reels los Reels les ayudan a tener alcance a empujar su contenido pero si ustedes solamente se centran en los Reels no van a acumular la suficiente cantidad de minutos de reproducción es bueno que trabajen Reels en algún momento por el contenido que ustedes hagan se puede viralizar y tienen que aprovechar esa viralización del Reel para seguir generando contenido pero no se centren en los Reels únicamente tienen que crear contenido un poco más largo videos de un minuto y medio, tres minutos, máximo cinco minutos testeen siempre a su comunidad porque así van a saber en qué momento su comunidad deja de prestar atención a sus vídeos entonces si no quieren perder minutos de reproducción no solamente creen Reels sino también vídeos largos no queremos ver si no